Hola amigos de España, soy América Monge, gerente del albergue ecológico El Porvenir de Ometepe y los estoy invitando a que vengan aquí a Ometepe a disfrutar un contacto directo con la naturaleza. Aquí tenemos habitaciones con baño, hacemos caminatas al volcán Maderas, rentamos caballos y bueno, que vengan, los invito. Gracias. 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 Gracias.